Nothing in the ice and there's something in the wind in the Escuche putos, la buena mierda, yeah Voy subiendo a la cima, el Miguel tirando rima fina Rolas que escuchan ya tus vecinas, en practica el estilo Con mis palabras rápido te fusilo, cada vez mejor sacándole el filo Y un poco más de brillo, conmigo no se escuchan los grillos Yo no he dicho que soy el número uno, pero rappers como yo no hay ninguno Desde la 16 sale el cochinero, tengo 17, soy del mes de enero Faltan ya las rucas, para darle un paje, en esto si doy encaje Pa' que se cuaje y le baje, es el rap que te asesina Es lo que te lastima, el rap ya lo he conseguido Por eso yo he venido, para que escuches el sonido Date cuenta, que yo sigo haciendo ruido Nadie me ha parado, sigo firme, nadie me ha tumbado Me la han pelado, soy todo un poeta Guacha, las rolas de mi libreta, recuérdame bien Soy el Miguel, sigo firme al 100 Y dime quien, va a ponerme un alto No son garabatos, vato, esto es rap del bueno Suelto aquí el veneno Yeah, el veneno Pues ahí les va Rápidamente para que vean que yo sí estoy demente Para que digan que yo soy delincuete Estoy presente para lo que venga rápidamente Y que no se detenga Aquí estoy firme, en la bandera Esta es la era, vida callejera Como la ve, préndase pues Morro paleta, mejor ni se meta Esta no es reta, esta es mi meta Forjar, fumar, volar Como la ve, esta es mi vida Raper lo que quiero, yo nunca muero Soy el Miguel, me dicen cruel, me dicen fiel Pero tu morro nunca me compares con él Así es, tú estás, yo voy a fumar Yo voy a forjar, voy a volar Nadie va a parar a ese locote Uno para el rebote Yeah, uno para el rebote Yeah, como les queda al ojo Al ver que el Miguel Hernández y Miguel Rodríguez Se juntan para hacer un sismo El buen rap Tirando la buena mierda ese Así es Ando ronco pero así me la rifo A huevo Ya se armó la conexión El Miguel Rodríguez con el Miguel Hernández Y ahí quedó Ánimo pues Y aquí está